¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo Comics ¿Acaso no los viste venir? Muy buenas a todos amigos de Manta el Comio y el Cine Yo soy Grodin y aquí en mi canal Cicom y el Cine Casualmente te hablo de temas relacionados con el Comio y el Cine También meto videojuegos A veces temas de experiencia personal Vamos a hablar sobre esta Imagen filtrada del rodaje De Avengers 4 Que aún no tiene nombre La secuela de Avengers F.T. War Que está totalmente relacionada Pero aún no se ha hecho público el nombre Pero os tengo que decir un anuncio Como veis pone aquí Sorteos en la descripción Y tenéis razón Sabéis que por Me lo habéis dicho varios Que por el sorteo de los 30.000 suscriptores Por la celebración Que ya somos 30.000 en el canal Estoy sorteando este Superman Hijo Rojo A nivel mundial Y hay varios que me habéis dicho Varios bastantes Que Grodin Yo te sigo por las noticias de Marvel Realmente un cómic de C No es que no me guste Pero no me interesa mucho ¿Podrías poner algún cómic de Marvel? También para los subs Que somos fans de la casa Más de la casa de las ideas Y dicho y hecho Además de este sorteo Que lo tenéis en la descripción Compartiendo este vídeo Y las reglas que voy a poner Mirad lo que voy a sortear ¿Vale? Esto es brutal Ah bueno Perdonad Pero a Hulk se le ve por el croma El Omnigol Número uno de los Vengadores Esto Esto es un regalazo O sea Lo veis por donde lo veráis Es un regalazo Entonces diréis Garudin ¿Por qué le has quitado el plástico? Primero para enseñaros Y segundo Tengo que hacerle un unboxing del canal Mientras se sortea o no Pues mientras sale el ganador Mirad O sea Son las primeras aventuras De los Vengadores El inicio de todo O sea Esto es Una maravilla Realmente Son Dos tremendos cómics Brutalmente épicos Así que si Queréis conseguir este Bueno Para este tenéis su propio vídeo Para seguir las instrucciones Pero van a ser muy parecidas ¿Vale? Tenéis que ir a la descripción del vídeo Por supuesto Estar suscrito al canal Darle like Compartir el mismo Coger el hashtag Que voy a poner en la descripción Y diréis Bueno ¿Y por qué el hashtag? Porque si lo usáis en Twitter Tenéis más posibilidades De ganar Es como El comentario que dejéis En este vídeo Diciendo que Julio Participo Y por qué quiero tener ese cómic Lo tienes que dejar Aquí en este vídeo Para yo saber Que queréis participar En este sorteo Pero con el hashtag Compartiendo este vídeo En Twitter Tenéis otra posibilidad Es como Dos puntos ¿Vale? Y esto lo hago Para todos vosotros Son cómics Que me mandan las editoriales Y esto es vuestro Más que mío Así que Chequead las normas Del sorteo Que ya os lo digo Ya la explicaré mejor En la descripción del vídeo Y vamos a lo que nos interesa ¿No? Primero Esta imagen Os voy a explicar Lo que es ¿Vale? Vemos a los actores Mark Ruffalo Robert Danny Jr Y Winner Paltrow Bruce Banner Tony Stark Y Piper Potts Si lo preferís Hulk Iron Man Y Piper Potts Y esto es En Atlanta Y Están Practicando Una escena Practicando Están Viendo cómo hacerla ¿Y por qué lo sé Que están solo Practicando? Porque si os fijáis En la ropa De Tony Stark No tiene puesto Del todo El traje de Captura de movimiento ¿Veis? Lo tiene Porque A ver Hará mucho calor O lo que sea Y el tipo Se lo ha quitado ¿Vale? O sea Se lo ha bajado Digo ¿Por qué creo que es un traje De captura de movimiento? Porque son así También cabre la posibilidad De que Fuese una especie De 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 Chandal Super extraño Pero bueno Para mí Es un traje De captura de movimiento Pero A fin de cuentas Amigos No No es muy importante Si es un chandal O es una captura De movimiento Si están Practicando La escena O la están Grabando Directamente Bueno Yo creo que Lo están practicando Porque desde este ángulo De que está en la cámara Hay mucho Hay mucho Trabajador por detrás Pero bueno El caso La escena está ahí ¿Vale? Vamos a comentarla Vemos que Piper Potts Tiene la cara de Sorprendido Por una noticia Bruce Banner Está llorando Como que le ha aceptado algo Y abrazándose A Tony Stark Y seguramente Robert Downey Jr Tony Stark Estará Más o menos Serio O impactado Pero Consolando Al científico Que es su amigo ¿No? ¿Qué noticia Les puede haber llevado A este estado? Están en la tierra Están en un parque De Atlanta En un parque público Pensadlo Yo lo estoy pensando Con vosotros Ahora mismo No os creáis Que no ¿Podría ser Que algún héroe Ha muerto Por las heridas Sufridas en combate? En una película Anterior Mirad lo que Os estoy diciendo Hay rumores De que puede morir Thor Había rumores De que podía morir Bruce Banner Aquí está Vivito y Coleando Iron Man Vivito y Coleando También había rumores Muy fuertes Que podía morir El Capitán América O quizás Algún otro Héroe secundario Como Máquina de Guerra Desgraciadamente Ojo al con Sabéis que Clint Barton Me encanta el personaje Pero en las películas No se le da mucho bombo Tampoco Aunque decían Que en Avengers 4 Los hermanos rusos Que le iban a dar Mucha más caña Al personaje Pero Yo os invito A esta Teoría Y vosotros Me la Rebatís O me la Ampliáis Con lo que Vosotros queráis ¿Vale chicos? ¿Y si Los héroes Digamos que Se quedan un poquito En Avengers 3 Infinity War En plan de que O vencen a Thanos Y se va de la Tierra O Thanos Consigue lo que quiere Que son las gemas Y se va de la Tierra En plan como Hemos vencido Porque hemos salvado El planeta Imaginad ¿Vale? ¿Y si en Avengers 4 Algún héroe Muere Y Llegan los Warrenes de la Galaxia Diciendo la noticia Oye que Thanos La está liando Parda Aunque prometió Que no iba a hacer nada Porque se creía Un dios Estaba por encima Del bien y del mal Y Tony Stark Como Ese héroe Digamos que Se llevó El golpe La herida de Thanos Intentando salvarle Hay una escena Del trailer Del teaser Que aparece Que Podría haber sido Peter Parker Spider-Man Porque le dice Lo siento Lo siento mucho Y está Peter ahí Ya lo había visto Todo ¿Vale? Seguramente Pondré Aquí la La imagen ¿Será que Tony Se siente Tal culpable De haber metido Al chico En todo esto? Y Querrá ir A portanos Para conseguir La gema Del alma Porque le han Dicho Que Tal No sé Imagínate un poquito Tal Bolas del dragón De Dragon Ball Puede Devolverle la Vida A Spider-Man A Peter Parker Yo sé Que es una trama Que en las películas Igual sorprende Pero en los cómics Es bastante normal ¿No? Hay una cura Hay un Algo que lo arregla O incluso Oye Más todavía Y si literal Peter No ha muerto Pero llega Bruce Y le dice Oye mira Está en coma No podemos hacer nada Sea lo que sea Lo que lo está matando Tiene que ver Con las gemas Del infinito No podemos Tratarle Así que Tony Stark Piensa que La única solución Es irse Con los guarines De la galaxia Al espacio A intentar Quitarle El guantelete A Thanos Y así Poder salvar La vida A Peter Parker Yo esta Este segundo pensamiento Yo creo que Mola más No es tan impactante Como que muere Spiderman Y luego lo resucita Pero si que Se lleve Un golpe De una gema No se La que queráis La gema de poder Lo que sea Pero que tenga Una energía Una reacción Extraña Propia De la gema Del infinito Y que Bruce Sea incapaz De curarle Y sacarle Del coma Por ejemplo Imagina Una especie De coma Por culpa Del poder Cósmico De la gema Del infinito ¿Vale? Imagina algo así ¿Qué pensáis Sobre esto Chicos? ¿Creéis que Molaría y ser una excusa Perfecta Para que Iron Man Y algún que otro Vengador Que quiera Ayudarle Se unan a los guardianes Y vayan A portarnos Al espacio ¿Os gustaría? Eso explicaría Lo que dijo Jace Gunn De la fase 4 De Que quieren Evocar Más El universo Marvel Teniendo en cuenta Universo Marvel Universo O sea No No el universo compartido Sino Literal Otros planetas Yo creo que es bastante factible Y a mi la verdad Sinceramente Me molaría mucho Y me gustaría saber Vuestros pensamientos Aquí en la caja de comentarios Si creéis que esto es posible ¿Qué pensáis vosotros? Vuestra propia teoría Y si verdaderamente Creéis que esta escena Es porque ha muerto alguien Yo creo que Lo más impactante sería Que muriese Spiderman O Capitán América Pero yo creo que Mi teoría de que Está herido Y solo Está herido Por las gemas del infinito Y solo pueden curarlo Las gemas del infinito Yo esa teoría No sé tío Me da Me da muy buen rollito Me da Me gusta pensar así Me gusta que pudiera ser así Molaría bastante Así que déjame Tus pensamientos Darle me gusta Comparte este vídeo Sobre todo Para apoyar al canal A la comunidad Al grupo de Facebook Que son mamás de 2000 miembros Y para participar en el sorteo Mirad Loki Loki está totalmente desaparecido Tío Como es verde No en serio Participad en el sorteo Para este pedazo de cómic Porque esto tenéis que tenerlo En vuestra biblioteca Si o si Es una verdadera maravilla Es que Mirad Mirad El grosor que tiene Pero claro Si queréis optar también Para Hijo Rojo Tenéis también el link En la descripción Wow Que pedazo de regalos Os lo merecéis todos Porque sois muy grandes Es mi manera De daros la gracia Por todo el tiempo Que pasáis conmigo Hacéis que esto Merezca la pena Me divierto mucho Con vosotros Y leyendo vuestros comentarios Y me gustaría Que fuese Durante mucho más tiempo Así que Muchísimas gracias Amigos Por ser como sois Y por apoyar al canal De verdad De corazón Muchas gracias Hasta luego Dejadme las teorías Y suerte En los sorteos Bye ¿Realmente creéis Que morirá alguien? ¿Sí o no? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh?